Hola, soy Esther y este es mi cuento intercultural. Tres chicas en el castillo de Estados Unidos. Érase una vez una casa en la que vivía una niña de Estados Unidos. Llamada a Aria. Llamaron al teléfono. La niña pensó que eran sus padres y eran sus amigos. Esther, Vanessa y Jaima, de España. Hola, Aria, soy Esther. Estoy con todas tus amigas. Mañana cogeremos un avión e iremos al castillo de Estados Unidos. ¿Quieres venir? Claro que quiero ir. Se lo preguntaré a mis padres, que están en África viendo el Mundial de Fútbol 2010. A las ocho te mando un correo electrónico a tu portátil. Adiós. Aria llama a sus padres y les dice que mañana vienen sus amigas españolas. Las, que si puede ir a verlas, le dicen, pero si que vaya con Aneta, que es su niñera romana. Le manda el correo electrónico y quedan a las siete en el castillo. Todas las chicas están nerviosas porque llega mañana. Al día siguiente las españolas cogen un avión muy temprano y Aria se levanta muy emocionada. Pasan las horas y Aria con su niñera Aneta están en la puerta esperando. A los cinco minutos llegó un taxi amarillo y negro. De aquí bajaron Esther, Vanessa y Gemma a darse abrazos con su amiga Aneta. Pagaron cinco dólares y se abrieron las puertas. Un escalofrío recorrió el cuerpo de las niñas. Era todo muy tenebroso. En un castillo subieron a la planta, a la primera planta. Había un comedor alrededor de una mesa, luego unos pasillos con cuadros que daban miedo. Subieron a la segunda planta. Aquí se dieron cuenta de que Vanessa y Aneta no estaban. Esther dijo que estarían en el baño. Caminando unos pasos fueron a las habitaciones y se dieron cuenta de que Aria tampoco estaba. Vieron un cartel que ponía servicios. Relámpagos. No están. Este sitio que me da miedo. Empezaron a buscar la salida. De pronto vieron a mucha gente tomándose un refresco. De repente gritaron las chicas. ¡Chicas! ¡Estamos aquí! Por fin juntas de nuevo. Esther, Jaime y Vanessa se fueron a España y Aria se fue a su casa. Y colorín colorado, ¿hasta cuándo se ha acabado?